Y en este espacio dedicado a la sexología médica, la doctora Fiamma de la Casa se dirige hoy a los varones. Los informa sobre la disfunción eréctil. La disfunción eréctil es la dificultad para conseguir o mantener una erección, o la pérdida de la misma antes del tiempo deseado. Tiene varias causas. Puede ser una causa médica, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, que es tener el colesterol elevado. Puede tener una causa psicológica, como por ejemplo la ansiedad o el miedo al desempeño. O lo más frecuente es que la causa sea mixta, es decir, una mezcla de ambas cosas. Lo importante es que la disfunción eréctil es un marcador de salud cardiovascular. Se vio que en personas mayores de 40 años puede ser un predictor de infarto de miocardio hasta 3 años antes. Esto sucede porque en realidad las venas y arterias del pene son las más pequeñas en el cuerpo de los varones. Entonces son las primeras en dar sintomatología. Es decir, que si estás teniendo un problema o una dificultad con la erección, es importante también que chequees tu salud cardiovascular. Y que no incurras a la automedicación. Que si bien sabemos que hay medicación en el mercado que está disponible y es de venta libre para lograr la erección, no es la única solución y muchas veces yo le llamo a lo que es tapar el sol con un dedo. Porque puede ser una solución provisoria, pero en realidad no es la solución definitiva. La disfunción eréctil requiere una evaluación integral de tu estado de salud, pero de tu estado mental también. Muchas cosas en la vida nos afectan y nos atraviesan y no podemos pretender que eso no influya en nuestra sexualidad. Y también es importante poder aprender a que la sexualidad no se vivencia solo con los genitales, sino que hay muchas otras formas de mantener relaciones sexuales que no incluyen al pene. Esto significa que si estás teniendo una dificultad con la erección, no es el fin del mundo. Está bien buscar ayuda, está bien asesorarse, pero también está bueno aprender que hay otras prácticas sexuales que son iguales de válidas y que también es mantener relaciones sexuales. Lo importante de esto también es derribar el mito o el término de impotencia. Porque la potencia de una persona no se mide según tenga una erección o no. Se mide por el desarrollo personal, por la plenitud en las cosas que hace, por el disfrute de su vida, no por si el pene se erecta o no se erecta. Entonces, si estás padeciendo alguna de estas cosas que estoy mencionando el día de hoy, te invito a que consultes, a que podamos valorar tu salud de forma integral y a que nos hagas llegar tus consultas y tus dudas a través de los diferentes canales de comunicación que hay en el programa.